Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo video del canal sobre La Casa del Dragón. Esta vez, como dije en la última review, dije que iba a traer invitados, especialistas en el libro de Fire and Blood. Saben todo, todos son los mejores fans y expertos de la saga. Más que yo. No llegaron a hablar con George Martin, pero casi. Ellos me van a comentar sus perspectivas, pero vamos entre los tres a contarles a ustedes todas las cosas que cambiaron del libro específicamente. Vamos a evitar los spoilers del libro, obvio, de la serie vamos a spoilearles todo. Estamos subiendo libros. Claro. Del libro vamos a intentar no ser tan malvados. Hoy tenemos a Matías Vega, que ya lo conocen porque estuvo conmigo en un montón de streams. Y a una amiga de México, Mariela, ¿cómo estás, Mariela? Felicia. ¿Cómo estás, Matías? Bien, bien acá. ¿No estuviste escribiendo nada de La Casa del Dragón en tu...? ¿No te tocó escribir? De ahora a último, no. No alcancé de verlo. De hecho, lo vi tarde. Bueno, de primera no tenía urgencias, de segunda tenía otras urgencias de verdad, así que lo vi ayer nomás. El periodismo de profesión. Y bueno, el grupo de amigos que tenemos en el que comentamos ya me habían adelantado todo lo que pasaba, así que... Sí. Pero no me... No pago me urgía, así... Vos leíste... Creo que sos la última de los tres que leyó el libro de Fire and Blood, ¿no? Sí. Lo tiene más fresco. Lo tiene más fresco, claramente. Bueno, Mariela es la voz femenina del canal, es la tercera invitada mujer que tenemos. Esta es la primera que quiso mostrar la cara, lo cual ya es un montón, ¿eh? O sea, esto es difícil, no es fácil conseguir personas que quieran mostrarse en cámara. Así que, felicitaciones. Sobre cambios del guión y cambios del libro, vamos a arrancar preguntándole a los chicos qué les pareció la segunda temporada de La Casa del Dragón en comparación con la primera y si sus expectativas fueron cumplidas o no. Matías. A ver, ya. Primero unos matices. Que una adaptación haga cambios de un material fuente no es en sí un crimen, pero La Casa del Dragón ya estaba destacando por estar siendo fiel en la primera temporada, tanto como era posible, porque igual era difícil, estaba acá mucho tiempo, bla, bla, tema de producción. Por apegarse mucho al libro y más bien aprovechar vacíos de narración que es lo que cambiar directamente. Para quien no le ha leído el libro, contarles que, para que se hagan una idea, a diferencia de Juego de Tronos no es que una novela que es vista por los puntos de vista de cada uno de los personajes por separado, Far and Blood es tratado como un libro de historia en el que un maestre, un académico de este universo, cita distintas fuentes a lo largo del tiempo para contar la vida de la, o sea, como la dinastía de Targaryen, desde la conquista hasta, en Far and Blood, hasta el final de La Danza de Dragones, que es lo que cubre la serie. Entonces, para ello se va basando en varias fuentes y buena parte de la gracia del libro es que no todo está contado tal como pasó, sino según la perspectiva de distintos personajes históricos. Ya en el caso de La Danza de Dragones tenemos unos tres, el que es Mushroom, que es un enano, mi gato me está moviéndolo en la pantalla, que es un enano que era el jester, ¿cómo es la palabra en español? El bifón de la corte, primero de King's Landing, luego de Dragonstone, el maestre, al que muestran en la serie, el negro. Orwell, pero cita dos, cita al maestre que cita a Orwell, o sea, es un doble testimonio. Y a su vez dice que esa fuente no es tan fiable porque Orwell es mucho más, no necesariamente, no verde, no digo a nivel de bando, sino a nivel de que trata de pintarse bien a sí mismo la historia. Entonces todo lo que él dice que él hizo muy bacán, la otra fuente lo niegan. Bueno, es que eso es lo que hacen las tres fuentes, porque Mushroom también, por ejemplo, se da... Mushroom embellece a Rhaenyra puntualmente. Bueno, pero él dijo que el plan de la semilla del dragón fue su idea, o sea, imaginemos el nivel de... Pero sí, sí, sí. Sí, pero él embellece a Rhaenyra porque la quiere mucho. En cambio Orwell es parte del juego mismo, está en el núcleo del juego mismo y él, según él, él fue a hablar con Rhaenyra y dijo, le citó a todos los argumentos por los cuales ella es algo en el real heredero. Pero lo de la otra fuente dice, no, el buen se paró ahí, babuceó cualquier estupidez y se meó encima, básicamente. Entonces cosas como esa. Y otra fuente que es Eustaz, Eustaz, Eustacio, no sé, el Septon, el líder de la religión de los siete ahí en Gingsland. Sí, el cura. Ellos tres son como las fuentes que cita, y una buena parte de la gracia, desde el primer principio del libro hasta el final, es que a partir de lo que dicen y lo que omiten y lo que distintas fuentes entienden, tú te puedes hacer teorías de lo que realmente pasó. Y eso da para después, para discusiones, que mientras queda un libro no es problema, pero que a la hora de adaptarlo tienes que elegir algo. Y en la serie, si bien se habían dado desvíos, como el tema de cómo Criston mata a la maestra Boney, a Visbury, o cómo mata después al novio de Leinor, son cosas que se inventaron distinto a las varias versiones que habían en el libro, no era un gran desvío que vaya a cambiar mucho la ruta de la serie. En cambio, en la segunda, los cambios que hicieron sí directamente van a cambiar cómo termina la guerra. Y te decepcionó, digamos, en la segunda temporada. ¿Esperabas más? Sí, pero más que solamente esos cambios, lo que me decepciona es que es un tema de entender la temporada como una unidad en sí misma. La temporada se enfoca mucho en cómo sembrarte las semillas de los Dragon Sits, de cómo ellos, cada capítulo te muestran a uno de ellos, después, aunque sea una escena, después te va mostrando cómo les llega el anuncio de que buscan Dragon Riders, y después, la de capítulo 9, te muestran a ellos consiguiendo por fin sus dragones. Sí. Entonces, todo se construía hacia algo que, sin espoilear lo que pasa en ellas, se llama la batalla del Galet, no sé traducir eso. La batalla del Galet. El pescuezo, pescuello, algo así que es eso, ¿no? Esa es única, pero un lugar, puntualmente. La del Gaznate, ¿no? Gaznate. Ahí está. Vieron que dije que es la última que le dio el libro, ¿sabes? Yo lo leí en inglés. Esa también. Tiene que ver con el bloqueo, que también toda la temporada te hablaron del bloqueo que tiene el gruando de Rhaenyra en King's Landing, y también todo el rato te estuvieron hablando de los hijos de Rhaenyra que ella mandó con Rhaela al valle para que después se vayan a esos. Rhaena. Todo ese Voiled Up, toda esa construcción, más lo de los dragón, lo de la semilla dragón, iba, apuntaba hacia esta gran batalla que quedaba perfecta para terminar la temporada. Y en vez de eso, vimos lo que vimos, quedó como un cliffhanger, que tú puedes darte ese lujo si la temporada sale el otro año, por ejemplo, pero tenemos temporadas de cada dos años. Muy transición todo. Mariela... Lo anterior era el camino a la guerra, y ahora después, de repente, este es el camino a la guerra. Se repite, todo rima. A vos, ¿qué te pareció? No me esperaba la cita, Lucas. Yo la sentí como muy de relleno también, porque prácticamente no vimos nada, simplemente enseñaban las cosas como de que, ah, sí, ya sucedió esto, pero realmente nunca lo vimos, y si no tienes el contexto de los libros, pues a lo mejor se te pueden pasar muchos detalles, y bueno, vas a estar siguiendo bien la línea. Vos habías visto la primera temporada sin haber leído el libro, ¿no? Sí. ¿Y habías entendido más o menos algo? ¿Todos los personajes? Sí, obviamente sí, porque puse atención, pero pues igual hay muchas personas que no... No, no, es que es complicado, ¿eh? Sí, porque son muchos personajes que se llaman igual. Sí, no, todos. Yo tengo un problema acordándome, creo que en la primera review que hice, le dije Shea Seris a Shea Heris todo el episodio, y era como, no, ese es el otro personaje. No, pero por ejemplo, el tema de que los Blackwood y los Bracken son más o menos importantes en este arco, pero nadie los conoce de otros lados, y yo hablé con gente que juraba que la batalla de ellos entre estos dos bandos, cuando no la muestran, y te muestran los muertos, era algo de los Lannister. Es que es más rojo, sí. Sí, porque nadie, nadie, no los conocen. Eso fue raro, no me hubiera centrado tanto en los Bracken y los Blackwood, porque honestamente dan igual, o sea, a menos que vayas a poner a Kermit Talley y a Oscar Talley y al pibe que tiene que aparecer, el pibe Blackwood, y a todo ese grupito, bueno, qué sé yo. Si van a ir para ese lado, ok, pero Savita Frey no va a estar, así que Black Alley no tiene por qué estar tampoco, y no está Kermit, todo ese ya está desarmado en realidad, pero bueno, ahora vamos a ir a la diferencia con los libros. Entonces, cuestión, Mariela, que te decepciona también la temporada, esperabas más, estamos todos decepcionados, esa es la base de este video. Bueno, ahora vamos a ir con los cambios, hubo muchos cambios, yo hablé de un montón en mis videos, pero queremos ahora empezar a decir por qué son tan importantes en realidad muchos de estos cambios, porque hay algunos que capaz que, bueno, qué sé yo, vaya y pase. Pero vamos a centrarnos en el primer, primer gran, gran cambio, que es la Danchis, que soy sangre. ¿Qué les pareció que soy sangre a ustedes? Que perdió mucho el impacto que tenía. ¿Podemos, ahí ya podemos despolear esa parte del libro, supongo? Sí, 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 obvio. Y a la gracia de Blodanchis era que no solamente le mataban un hijo a Elena, sino que la hacían elegir a cuál hijo matar, a cuál de los tres. ¿Cuál de los dos? Ella elegía, perdón, de los dos, sí. O sea, los dos varones, a eso aclaremos. Estamos, está Jeijera, Jeijeris y Mailor. Mailor no existe en la serie. Y le hacen elegir cuál de los dos matar. Y ella elige a uno, que creo que era a Jeijeris, no me acuerdo, o a Mailor. A Mailor. No, a Mailor, claro, porque él no iba a saber lo que estaba pasando. Era muy pequeño. Porque era el menor, no era el heredero, etcétera, etcétera. Sí, sí. Pero ella justificaba con que él no iba a saber lo que estaba ocurriendo, entonces no, entonces lo iba a sufrir tanto. Y los Blood and Sheeis en vez de matar a Mailor, matan a Jeijeris. Entonces ella no solamente le matan a un hijo, sino que pierde al otro porque no lo puede ver ya, porque ella misma lo mandó a matar. Entonces eso es parte importante de cómo se va volviendo loca después de eso. Si ustedes les hubieran metido a Mailor en la temporada, ¿se hubieran dado cuenta que no estuvo en la primera? ¿Se acordaban que no existía Mailor? Posiblemente no. No, mi punto es que no lo pusieron porque dijeron como no lo pusimos en la primera temporada, no tenía sentido que esté acá. Pero nadie se acordaba que no estaba en la primera temporada, porque nadie se acordaba de la cantidad de hijos que tenían. A poco pusieron a Dairon y tuvieron que ponerlo de nuevo, porque importante después. Sí, sí, y lo pusieron al final. Ahora, todo esto, Elena, para hablar del personaje en sí a lo largo de la temporada, que parecía prometer un poco más durante el resto de la serie y no hace nada hasta el final final. Elena no se acuerda que le mataron un hijo para el final de esta temporada, ¿no? No lo menciona mucho porque se pone medio nihilista con que todo es una historia. Claro, y nos enteramos que al final de la temporada ella puede ver el futuro porque está conectada al Cuervo de Tres Ojos o toda esa cosa de Bran. Pero entonces ve o vio que iban a matar a su hijo previamente, lo supo, eso se activó después, parece que puede conectar con Damon, parece que está ayudando a Damon, pero Damon es el que mandó a matar a su hijo, así que en realidad no debería odiarlo un montón. ¿Qué relación tiene Elena con su hijo? Mira, el paralelo más cercano que se me ocurre es que allá la estén tratando de hacer funcionar como Mr. Manhattan. No, por favor. Es una bola, pero piensa que... ¿No es Dr. Manhattan? Perdón, sí. Se me cayó la idea así de la nada nomás y lo dije como se me ocurre. Puede ser. Lo que ocurre, pero no puede hacer nada al respecto, ni siquiera puede evitar reaccionar al respecto. Porque ella había dicho que cuando le decían que le tenía miedo a no sé qué, ella dijo que le tenía miedo a las ratas, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. ¿Esa era una referencia a eso? Pero no hizo nada igual. Porque Manhattan tampoco hace nada. Es verdad. Las cosas van a pasar de todas formas. Pero entonces es un personaje inservible, porque si no va a hacer nada, ni ahora ni después... Era para conectar al futuro nomás. Nosotros habíamos especulado que como Rhaenyra iba a tener más acción en la serie. Capaz, capaz, porque hasta ahora no lo mostró igual. Elena iba entonces a hacer la apuesta en el bando verde, pero ahora se rehusó a ser jinete dragón. ¿No? No sirve la tipa. Bueno, es que en el mismo sentido, Rhaenyra y Alicen incluso, en el libro, a partir de este punto, a partir de ya de la muerte de... Tampoco hacen nada. Así que supongo que la serie, la discusión en la sala de guionistas fue como cómo hacemos, cómo le damos pantalla a estas dos, porque ya son personajes establecidos, ya a los fanáticos les gustan. ¿Cómo les damos pantalla sin darles acción? Ah, pará, antegrada, antegrada. Vamos a aclararla acá al público. ¿Qué bando apoyan más que a otro? ¿Qué le tira más? Dale, vamos. ¿Verdes o negros? Ninguno. Ninguno, bien. ¿Vos, Matías? Es que en principio los dos son bien imbéciles, pero... Sí, en el libro. Sí, en la serie en parte, pero más sí, en el libro. O sea, yo le voy a los verdes porque todos le van a ir a los negros y no tienen ninguna gracia de no tener enemigos. En general va por ahí. Pero los negros tienen, desde la perspectiva moderna, diciéndole de alguna forma, pasan a tener la razón por el sentido de que algo sea, que una injusticia esté naturalizada, no significa que tú tengas que aceptarla. Que la gente no sea capaz de aceptar a una mujer líder, no significa que tú tengas que decirle, ah, sí, ya, entonces está mal, ¿me entiendes? Que es la visión, la visión patriarcal, digamos, que tienen los verdes. Por otro lado, se entiende que los verdes en el libro y en la serie en general le están tratando de evitar baños de sangre. Entonces, es un tema más o menos gris, en el que, por eso yo me voy a los verdes por el tema de que todos le van a ir a los negros, porque el camino... El underdog, está bien. A ver, María, te quiero preguntar una cosa. El tema de personajes, esto va a ser súper sexista, pero... No, te lo pregunto a vos, porque ya estuvo hablando Matías. El tema de que Rhaenyra y Alicent no estén tomando decisiones fuertes, ni crueles, ni malvadas, ni demás, y están dejándose decisiones feas a sus hijos, o a su esposo, o a lo que sea. ¿Cómo crees que comparan, entonces, Rhaenyra y Alicent con sus versiones literarias? ¿Son más buenas? ¿Intentan como mostrarlas...? Voy a buscar la palabra que YouTube no me censure. ¿Intentan no mostrarlas despiadadas? ¿Como que son mujeres y por eso no lo pueden ser? Yo creo que quieren hacerlas quedar como héroes de la historia, ¿no? Como que ellas todo el tiempo tuvieron razón, son buenas, quieren evitar el mal, pero pues están los hombres y son malos. Está bien. No, eso siento. Acá hay un comentario que dejó uno de mis seguidores, Ernesto, dice acá. De plano arruinaron a los verdes para hacer quedar bien a Rhaenyra, un personaje prácticamente perfecto que nada le sale mal. Incluso, aunque su consejo esté en contra de ella, nunca se ve el impacto de ello en la guerra, solamente es ruido de fondo. Personajes como Alicent o Helena la reconocen como la reina. Para mí Rhaenyra está en la peligrosa línea de pasar de ser un personaje empoderado a convertirse en una Mary Sue de seguir la tendencia de la serie. Dejando lado los libros por cómo acaba la temporada, no se puede esperar más que un triunfo inminente de Rhaenyra. De plano, no se dejó una base o algún hecho para pensar que los negros puedan perder en el futuro. ¿Qué opinan? Está bueno. Es una reflexión interesante, ¿no? Sí, por ahí va la cosa. Y también es raro que va también en contra de lo que pasa, por ejemplo, en Juego de Tronos. En Juego de Tronos tiene sus personajes de mujer empoderada, pero Cersei es un imbécil. La negris pasa a la mitad de la serie siendo un imbécil también. Pero en un punto Rhaenyra y Alicent son una especie de Cersei, las dos. Las dos hacen cosas por su casa, por su deseo, por su... O sea, Rhaenyra quiere el trono, punto. No llegan a ser crueles. ¿No? Hacen cositas crueles. O sea, por ejemplo, que Rhaenyra haga un bloqueo que impida que se comerse con King's Landing y la gente se muera de hambre es culpa de ella. Pero yo, Matisse, el tema de que son crueldades con las que la gente no va a conectar necesariamente, por ejemplo, en parte por la estupidez de Sansa en el primer capítulo, primer o segundo capítulo, por la estupidez de Sansa y por la crueldad de Cersei es que muere la perrita de Sansa, ¿te acuerdas? Sí, la perrita era un huargo gigante, pero... Sí, pero todavía era una perrita. Era una perrita. Medía dos metros. Es algo con lo que cualquiera conecta y cualquiera odia a ambas. Eso aquí, incluso cuando Rhaenyra mató un montón de gente con el dragón, cuando fue a mirar a la coronación y no hacer nada, hasta esa vez la gente no conectó con que la mina era un psicópata. Es verdad, es verdad. Y después incluso ni siquiera el showrunner conectó con que no se daban cuenta. Hay una especie de mensaje subliminal, me parece, que justamente los personajes femeninos están siendo juzgados con una vara bastante distinta a los personajes masculinos. Y eso también lo podemos ver mucho en el personaje de Daemon. A ver, refresquenme, Mariela, te dejo refrescarme a vos. Daemon, en el libro, es leal a Rhaenyra casi siempre, ¿no? Sí. O sea, no tiene momentos de, hasta, bueno, más adelante, en una subtrama que no va a estar en la serie, pero como que no flaquea al tipo. Él lo hace por ella. Ahí entras vos. No. ¿Qué te parece, Daemon? Me puse bien. Todo esto va a estar en blooper, ¿eh? Aviso. No. Pero, por ejemplo, Daemon es un personaje que lo mandan, lo despachan directamente a Harrenhal para que tenga todo un viaje en el que termina aprendiendo. Sí. Que es un viaje que, para mí, nos deberían convidar un poco a todos, lo que estuvieron consumiendo cuando escribieron esa parte, para que todos entendamos a dónde querían llegar, porque era, básicamente, él estaba con Rhaenyra al final de la primera temporada y, al final de esta, vuelve a estar con Rhaenyra. De la misma manera, inclinándose, arrodillándose y dándole la corona. Bueno, es la misma simbología, con una temporada de distancia. Daemon, en el libro, entonces, Matías, tiramos para aquel lado. ¿Cómo lo describirías vos? No recuerdo textual en ningún momento en el que haya flaqueado. Ahora también tiene que ver con que la serie no tomaron sus apariciones públicas como algo a modificar, sino que trataron todo de forma muy íntima. Todo su flaqueo fue muy interno. Claro. Y cosas que exteriorizan con las visiones. Daemon siempre, igual fue en el libro, alguien que mucho, que después se disputaba mucho con el tema de sus propias ambiciones. Pero, una vez que arranca la guerra, el tipo dice, bueno, hace lo de Flood and Chase, de ahí se va. No me acuerdo si hubo una disputa, una pelea, refresquenme, pero creo que no fue nada tan que llame tanto la atención entre él y Rhaenyra. Se va a Harrenhal porque tienen que juntar un ejército y punto. Ahora, yo capaz que me estoy acordando mal una cosa, pero ¿él no iba a Riverrun, a Aguasdulces, con su dragón, a convencer a Elmo? Bueno, Elmo no está en la serie. Pero es súper épica y la sacaron. Sí, porque acá es como que nadie lo quiere a Daemon, que está bien, pero ya directamente lo boludean todo el tiempo. Incluso con eso de sos el rey, consorte, le dicen. Pero eso es menospreciar a tu propio personaje, porque está bien que se lo diga, qué sé yo, Jace o Rhaenyra, ¿no? Alguien más o menos a su nivel. Pero un Lord Piper no te puede estar ninguneando. Le cortá la cabeza, el rey, punto. Ahí me pongo el lado de Daemon porque nadie le anda diciendo reina, consorte a Alicent, ¿sí? Cuando fue cuando era reina. La idea era como, no, consorte. Bueno, pero es que es la reina, se entiende. Se sobreentiende que es consorte. Con Daemon lo mismo, si él fue ahí a nombre de Rhaenyra. Sí, sí, no, yo digo la relación esto de que las reinas en general eran la esposa del rey. O sea, si decís solamente rey, dan la impresión de que es el rey, porque bueno, es una cuestión de... El patriarcado, Matías, el patriarcado. Creo que los británicos, si él decía príncipe a Félix, ¿cierto? Sí, nunca le dijeron rey consorte. Que era Matt Smith también. Matt Smith hizo del rey consorte. En los dos casos. Era un personaje que lo tenía claro. Daemon claramente en los libros no está atravesando todo este viaje psicodélico, ni tiene visiones de Daenerys, que Rian Condal salió a hablar de por qué ella y no Jon Snow, como si Jon Snow fuera el príncipe prometido Targaryen. Spoiler de Game of Thrones. Si no vieron Game of Thrones, bueno, no sé qué están haciendo mirando acá. Pero al final hubo una equivocación, porque ni Daenerys ni Jon Snow, la que mató al Rey de la Noche fue Arya Stark. Entonces toda la visión de Daemon es al pedo, porque da igual. Lo que es más importante, esto lo leí en un último video, es que en realidad le quita el peso a la danza de los dragones en sí, porque no importa la danza. Están viendo una visión de que vienen los zombies estos y van a acabar con el mundo. Entonces da igual quién se siente en el trono, en realidad. Es una disputa estúpida. El hecho de que entonces el chabón cambie de opinión, Daemon, porque vio a los zombies, le quita el peso a la narrativa que estamos intentando sentirnos identificados con algunos de los bandos. Por otro lado, Aemond se pasa antes, la primera temporada y demás, queriendo ser rey, porque él cree que va a ser mejor rey que Aegon. Y cuando le toca gobernar, nunca nos muestran que tome ninguna decisión importante, ni ninguna decisión interesante, o que haga algo como rey. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de Aemond? ¿Qué les parece Aemond en la serie? Creo que en el libro se veía más competente. Hace más cosas en el libro. Y también están reduciendo el papel del consejo, que también el consejo verde tenía sus maniobras con las cuales sacaban de juego a Renier después, ¿te acuerdas? Sí, 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 hace. A ver, es que este consejo es básicamente, y sorprendentemente, Jasper, ¿cómo se llama? ¿Jasper Wild? No. Wild. ¿Fue tu personaje? Jasper es el que más activa de todos, porque Orwell está con el rey. Laris no es técnicamente parte del consejo. Y tenemos al gran personaje de los verdes que está nerfeado totalmente, que es el Lord Comandante, Kristen Cole, que si no está pensando en tener sexo, no hace absolutamente nada. Nada. Está con ansiedad. Lo nombra Mano del Rey y le da vergüenza ser Mano del Rey. Mano le da 109 impostor, puntualmente. Sí, pero... O sea que malo lo entiendo, el tema es que en el libro era cabronazo. Otros cambios importantes que van a repercutir más adelante. En la Tierra de los Ríos tenemos que Savita Frey es una vieja monja que no hace nada. Tenemos que el esposo, Forrest Frey, también es un viejo gordo que es muy parecido incluso en actitud a Walder. Tenemos que los Tali fueron cambiados abruptamente porque no querían que sean los Muppets. Ponele. Y tenemos que aparte, no sé por qué dicen la Tierra de los Ríos. Primero están tan importante la Tierra de los Ríos. Ponele que sí. Pero nunca nos muestran en la serie y esto es un error para mí que no hacen un contexto geográfico. Porque no sé ustedes si tienen gente que está viendo la serie o bueno, estaba viendo la serie, pero no había leído los libros, si entendían dónde carajo están todas las cosas. Cierto, sí. Yo tenía que poner los mapas y decir, bueno, a ver, esto está acá y mostrar... Bueno, nosotros porque tenemos el mapa bastante en el cerebro, pero la gente que nunca vio el mapa de Game of Thrones y es un lugar ficticio, es un mundo fantástico, no podés pretender hablarles de las Riverlands. Cada tres episodios están todo el tiempo volando las Riverlands y no saben ni dónde quedan. O por qué es importante, por qué tienen que ir ahí. ¿Quién es Shane Arryn? ¿Qué pasa en el valle? ¿De dónde vienen los norteños? Bueno, del norte, pero geográficamente hablando, ¿de dónde están viniendo los otros? Podrían jugar con eso considerando que Dragonstone tiene literal un mapa que se prende en fuego en una mesa. Sí, yo no sé si se acuerdan en Las Dos Torres, en El Señor de los Nillos, Las Dos Torres, que en un momento Peter Jackson dijo a ver, la gente no está entendiendo dónde estamos. Y puso un mapa gigante, su mano aparece señalando dónde están las dos torres y por qué es importante esto, esto, listo, ya está. Nos ubicamos. De vuelta, sigamos con la historia. Acá debería haber sido más o menos lo mismo. Que los verdes estén mostrando dónde está el bloqueo y por qué es importante el bloqueo y por qué tienen que ir a buscar en un map y así. Hacer un poco de, si es una guerra, ¿dónde está la carpa militar? Básicamente. O el avance de los Hightower. También. Vienen, ya vienen, ya vienen, pero... Y no llegan. Y es tan rendible que no llegan, si sea lejos. Pero que te muestren por qué lejos. No, pero más que eso, el hermano de Alice habla de que hay una guerra y que por eso los aliados de Visbury, aparte los aliados de Visbury, como si Visbury viste la casa de Visbury y no sé quiénes son ahora, son los mejores. Como que de repente tuvieran peso. Están impidiendo que vengan los tipos. Pero en la escena final de este capítulo vemos que están marchando lo más tranquilos. Así que en realidad, ¿dónde estuvieron los dos Alans? Falta Alan Visbury y Alan Tarly. Tal vez se van a pasar por ahí en... Es que la temporada 3 tiene que tener mucho foco en ello, en ese grupo. No sé qué tan atrás se vayan a ir. Faltó acción. Faltó mucha acción. Tuvimos una sola batalla en toda la temporada, en la que muere Rhaenys. ¿Una sola batalla? Sí, por eso sí. La del Molino no teníamos ganas de verla tampoco, así que sarcásticamente no teníamos ganas de ver un poco de acción en la serie, definitivamente. Estuvo bien hecha la muerte de Rhaenys, más allá de que Aegon no era parte del plan, lo cual hace que el plan de Criston sea más tarado entonces porque... O sea, el plan de Criston igual era, en la serie, era que Vhagar se cargue a Rhaenys y eso era más o menos firme. Sí, pero en el libro el tipo tenía la idea de que sean Aegon y Aemon, los dos, porque es más seguro si pones dos dragones. Es más seguro y aparte ellos no podían anticipar que solo vayan a mandar un dragón. Bueno, Rhaenyra podía perfectamente mandar cinco, podía mandar todos los dragones que tenían, pensé que eran el de Rhaenyra, el de Jace... El de Rhaenys, y el de Aemon estaba en Harrenhal. Pero Bhaela no, Bhaela tiene un tamaño ni un caballo era su dragón, no es como que... No, pero podían molestar. El tema es que podían mandar un escuadrón de dragones y para eso tenía más sentido tener dos dragones que nos esperaron. Siempre más dragones es mejor que un dragón. Eso es lógica pura. En la serie cometieron el error de a Bhaela, por ejemplo, darle un dragón enorme, porque es bastante grande, casi se lo morfa a Criston. Entonces que Bhaela nunca vaya a pelear es absurdo. Jace está ahí pintado nomás. Mariela, ¿cuál es tu personaje favorito del libro? O de las danzas de los dragones, no del libro. O el que más te interesaba. Bueno, me interesaba más Aemon. Aemon. Sí. ¿Por qué? ¿Qué te atraía de Aemon en el libro? Porque, bueno, su habilidad para comandar y planear su estrategia. Hasta que se vuelve loco. No, a ver, yo a Aemon lo voy a bancar en algo, eh. El tipo le sacaron un ojo cuando tenía, no sé, 10 años o algo así. Tenés que crecer con ese trauma. Por más que consiguió un dragón gigante. El chabón le sacaron un ojo y después vio a su propio padre diciendo, bueno, ya fue, dejen de joder. Yo estaría re enojado también, eh. Y lo querría rematar a Luke. Y aparte a Luke no lo quiso matar. Él le dijo, sacate el ojo. Y elegí vos. Cualquiera. Me da igual cuál. Pero sacate un ojo. Así fue. Es lo más parejo que hay que te puedan decir. Después, bueno. Se le descontroló el dragón. A ver, accidentes pasan. No vamos a fijarlo. Que no le ha pasado. Casual. Justo es la dragona más grande de todas. Así que, qué sé yo. A ver. Luke estaba en el lugar incorrecto también. Lo mandaron. Pobre con los Baratheon. ¿Qué onda los Baratheon en esta temporada? No existen. Está bien que en el libro tardan un poco en arrancar. Pero porque el tipo se le da miedo y se va para el sur a pelear contra unos dornienses random. Pero no los mencionan. Rhaenyra no hace nada contra los Baratheon. Por la muerte de Luke. Es más, de hecho, Rhaenyra se olvida que se murió Luke. Hasta el final. Que le dice a Alicent. Un hijo por un hijo. A lo cual Alicent nunca le responde. Pero ya me mataste al nieto. O sea. Sí. Ya está esa parte. Ya estamos iguales. No jodas. Ahora, Alicent. Que en el libro está súper dispuesta a odiar a Rhaenyra. Y a esperar a que venga Aemon de vuelta. Y se la prenda fuego. Pero en la serie lo entrega al hijo mayor. Eso está condenadísimo. Porque justamente le dice que Aemon no va a estar. Y va a poder llevar. Le ofrece básicamente la cabeza de Aemon. Y después Larys. Y demuestran que Larys está llevando a Aemon quizás dónde. Eso arruina un poco la sorpresa. Porque leímos el libro. Sabemos dónde lo lleva. Y cuando llegue Rhaenyra. No va a estar Aemon. Y va a culpar a Alicent. También está eso de que Alicent menciona que Aemon va a Harryhal. Entonces, ¿por qué el hijo por hijo no es de que vamos a mandar a todos los dragones ahí para que lo tumben a él? Que él fue el que se llevó a Luke. En vez de, ah, no, yo quiero al otro. Pero bueno, sí. Es entendible porque el otro es el reino. El usurpador. Claro, pero igual si matás a ese, pasa a Aemon. Como no existe Baelor. Ese es un punto impresionante en el libro. Que es que como siempre está Baelor, el segundo hijo de Aegon. Aemon nunca va a ser el heredero directo. Porque siempre está el otro chiquito, ¿no? Sí. Ahora es bueno ese punto que decís. Porque, ¿cómo sabe Alicent que Aemon va a ir a Harryhal? Si ni siquiera Aemon dijo que iba a ir a Harryhal. O en qué momento le dijeron. Yo me perdí. Nunca vimos que Aemon dijera, me voy para Harryhal a matar a Aemon. Me pensé que lo comentaba, pero por encima. Porque se pierde en medio del ruido de que quiere llevarse a Elena. Sí. Sí, puede ser. Pero no me acuerdo que lo dijera tan puntualmente. Como que era ya la acción de vamos a ir a matar a Aemon específicamente. Creo que sí lo dijo. Puede ser. Ya no hagas preguntas. Acá tengo otros comentarios. Estoy usando el material de mis suscriptores para hacer mi programa. Nicolás Pinto dijo que Alicent está dispuesta a entregar a todos sus hijos varones. Pero no a las mujeres. Como que, bueno, valen más. Y ella se quiere ir. Ah, no, pará. Antes de eso. Vos dijiste, Matías, que nosotros sabemos como lector del libro a dónde está yendo Aegon. La pregunta que te voy a hacer es, ¿lo sabemos? ¿Por qué? En el libro fue una sorpresa. Que Aegon no estuviera en King's Landing. Y lo digo así porque no es un spoiler. Ya sabemos que no está. Porque se está yendo. Que hubiera sido mucho más interesante. Si era una sorpresa en realidad. Porque esto no es un cliffhanger de nada. Que se esté yendo a no saber dónde. Sino que justamente arruina la idea de que ahora Rhaenyra va a ir a King's Landing. Y nosotros como audiencia ya sabemos que Aegon no está ahí. Entonces es como que pierde peso. Porque la pregunta, la gran pregunta en el libro es, ¿dónde está Aegon? Y cómo es que se fue. Todos tiran hipótesis. Y una hipótesis es que está en King's Landing escondido en algún lugar. Incluso puede estar escondido en la fortaleza roja. ¿Quién sabe? Nosotros por seguro ya sabemos que no está ahí. Después es una sorpresa. Es verdad. ¿Dónde está? No lo vamos a spoilear por si la serie lo hace. Pero aún así no me da la sensación de que ese es el plan de Laris. De hecho Laris menciona Braavos. Cierto. Cierto, cierto, cierto. Se pierde igual buena parte de la importancia de este viaje. Es que Sunfire esté vivo. También. Y ese era el otro punto. Es verdad. Vamos a Sunfire. Sunfire, el dragón de Aegon, en la serie, deja de entender que está muerto. Porque, ¿cómo era el diálogo en inglés? It was long and late. He was late in the dying. Eso. Cristo andando explicando por qué dejó tropas atrás en Crook's Rest. Que vos, Mariel, habías buscado en el chat Chepití que eso podía significar que se murió o que no se murió. Pero al chat Chepití le puede decir lo que vos quieras, con la intención que quieras. Y el tipo siempre está de acuerdo con vos. Puede ser que, o sea, lo que se entiende de ese diálogo es que se tardó en morir. Claro, pero se murió. Pero ahí te da a entender que primero dice, was late in the dying. Was late. O sea, que se murió. Yo había esperado que dijera que eso significara que se estaba tardando en morir y por eso dejaron a mi gente cuidando. Y eso es importante después cuando... Bueno, ya sabemos que Rhaenyra va a ir a King's Landing. Ya lo dijeron ya en la serie. Cuando ella hace eso también van soldados a matar a Sunfire. Y cuando llegan, Sunfire está vivo y se va. Es más, cuando llegan, Sunfire no está. Eso, perdón. Sí, o sea, está vivo pero no está. Ahora, a esta serie le encanta conectar con Game of Thrones. Por alguna razón. Yo no entiendo por qué si Game of Thrones... Tiene miedo de hacer su propia serie. Terminó tan mal Game of Thrones que este podría haber sido una especie de reinicio casi. Y si no conectabas mejor. Ahora, si tanto conectan con Game of Thrones, entonces... ¿Sunfire tiene que estar vivo por algo de Game of Thrones? Sí. Sí, para que le vieron Juego de Tronos. No me acuerdo quién era. ¿Tomen? Vamos a hacer spoilers de eso. ¿De Juego de Tronos? Pero sí, asumimos que lo vieron. Es un spoiler de La Casa del Dragón. Pero ya vieron la serie. Es el tema. Pero nadie se acuerda de esta escena. Lo voy a decir así, muy en general. Hay una escena en Juego de Tronos en la que spoilean directamente... Shoffrey, sí, spoilea todo. Sí, cómo termina algo de Castle Dragon. Creo que era Shoffrey y se lo decía a Sansa. Así que es así, vamos a una cosa. Ya vieron Juego de Tronos, quieren volver a esta... ¿Qué crees? ¿La temporada 2, me parece? O temporada 3. Capaz la temporada 3 por los hechos que... Pero bueno, 2 o 3. Entonces, Joffrey spoilea La Casa del Dragón. Y para que ese spoiler se cumpla, tiene que estar vivo Sunfire. A menos que, bueno, usen otro dragón. No le den una vuelta o una voltereta, claro, pero... Pero no tendría mucho sentido, porque ¿qué otro dragón van a usar? O sea, tienen a Vhagar, no tendría sentido. Sunfire... Tessarion. Tessarion. Tessarion es la dragona de... De Daeron. De Daeron, sí. Y está Dreamfire, que es la segunda dragona... No, la segunda dragona más antigua de todas en este periodo histórico. Porque nació antes que Vermithor y que Sjilverwing. Dreamfire es la dragona de Reina. ¿Se acuerdan? La primera hija de Aenys. O sea, la primera nieta de Aegon el Conquistador. Hay comentarios acá. Este Nicolás Pinto comenta sobre el tema de que Rhaenyra como personaje es muy ambivalente, ¿no? Como que a veces quiere la paz, a veces no quiere matar a nadie. Después en la cena con todos los caballeros, con todos los gentes de dragón, les dice, bueno, vamos a tener que matar a un montón de gente. Vamos a tener que hacer una masacre total, pero es necesario. Y después se cuestiona a ella si es todo esto... Bueno, en fin, no tiene sentido. Pero hay una cuestión de su carácter que pasó desapercibida, que es cuando, antes de que se la chape a la White Worm, que le meta el beso, achapar es besar, pero con mucha intensidad. Antes de eso, Mizaria le había contado casi con lujo detalles cómo el padre abusaba de ella y, bueno, tuvo una infancia re dura y yo qué sé. Y Rhaenyra después de eso, no sé, se calentó. Es raro, digamos, ¿no? Que esa situación y esa anécdota te lleve a querer besarla, pero bueno, en fin, no vamos a meternos con los fetiches. Después, Jace Aries es un personaje totalmente desperdiciado en la serie, en la temporada. Yo me acuerdo que vos, Matías, tenías la teoría que me ibas diciendo por privado, ¿no? De que la segunda mitad de la temporada iba a ser para él. Por asumiendo que iba a terminar con el Gallet, que él es importante en esa batalla. Por tema de que, si bien la primera, mi teoría, ya no se cumplió, pero bueno. Igual se cumplió en parte, pero en parte. La primera mitad tenía mucha cámara Aegon, por lo que terminaba pasándole la batalla con The Rock's Rest. Porque después de eso, en el libro, no se le ve mucho más. Hasta que vuelve a ser importante. Entonces, mi teoría era que, como él tuvo harta pantalla en la primera mitad, la segunda mitad, su pantalla iba a pasar a Jace, porque él era importante después en Gallet. Igual pasó mucho, porque después de eso, Aegon tuvo, ¿cuánto? ¿Una escena por capítulo? Es que siguió, sí, está en bajo la intensidad de la participación de Aegon, pero sigue estando en la serie bastante presente. De hecho, se ganó más adeptos después de todo esto que de los que tenía antes. Es increíble la cantidad de fans de Aegon que hay ahora. Se ha ganado, se ha ganado. Aprobo. Es que sí, ¿qué te parece Aegon, Mariela? Me gustó. ¿Cómo lo mostraron? Es el pasado, todos tenemos un pasado. Todos merecemos el perdón. Y no hacen las cosas bien. Fue mejor Rey de lo que todos esperábamos que sea. A ver, el personaje está mejor desarrollado acá que en el libro. Disculpe, le hablamos encima a Mariela. Bueno, me gustó cómo se enfocaron en él, en cómo quería enseñar a su hijo, ya que pues Viserys nunca estuvo así con él. Y pues que quiso hacer las cosas bien y puso en su lugar a Otto. Estaba demostrando ser capaz, pero pues pasaron cosas. Soy el único al que le pareció que la decisión de matar a todos los atraparratas no era tan terrible como la hacen ver en la serie. No, pues... O sea, en la serie te dicen como que esa acción puso a todo el pueblo en contra del pero eran unos atraparratas, no estamos matando acá a todos los carniceros de la ciudad. Y le mataron a su heredero, o sea, es comprensible. No, pero el primer problema es que fue una decisión innecesaria porque teniendo al otro cómplice podías interrogarlo para mostrarle a los atraparratas y que te diga cuál es, y después si quieres le miente y lo mata igual. Pero pudo haber matado solo a los atraparratas que necesitaba matar. Bueno, en el libro sí lo interrogan, pero no dice. En la serie no recuerdo si sí lo interrogaron. Sí, sí, estuvo muy dispuesto a hablar, de hecho. Por otro lado, si matas a un atraparratas, hay ratas. Se te llena, se te... Que no vimos, yo pensé que íbamos a ver esa parte de la historia. Sí, había ratas. Sí, pero... Implica enfermedades, implica problemas de higiene. Claro, consecuencias en la ciudad no vimos. O sea, hablemos un minuto de King's Landing. En King's Landing no hay comida, todos se quejan de eso, pero después le tiran comida a Alicent y a Helena, así que me pareció como que, entonces, ¿cuál es la lógica acá? O te estás muriendo de hambre o tenés comida para tirarle a la gente, ¿no? Pero bueno, se quejan de eso, pero no se quejan de que Rhaenyra es la que les está dejando sin comer. Los plebeillos no lo mencionan, de hecho. Es más, dicen que con Rhaenyra todo estaría mejor, pero ella es la que te está evitando que vos comas. Y esto está bueno porque los verdes sí se lo preguntan. Se lo pregunta Aemond y se lo pregunta Helena también. ¿Por qué los culpan a ellos? Ahora, toda la situación de King's Landing, yo pensé que iba a ir a mayores, que esto de los atraparratas, dije, bueno, si lo están dando tanta importancia, es porque después van a estar todos con, no sé, tuberculosis. Y es lo que va a motivar todo lo que tiene que pasar en King's Landing en la temporada 3. Que tampoco sentí que esté demasiado desarrollado, menos cuando Rhaenyra puede mandar un montón de barcos teledirigidos con un montón de comida y que llegan a pesar de todo, porque es como que está el bloqueo y después no hay nadie en el agua. Y los mandan. Y nosotros vemos en el mapa qué tan lejos está y qué tantas posibilidades tienen realmente de llegar hasta ahí. Yo sentí que no está bien desarrollado lo de King's Landing a futuro. Más allá de la semilla del dragón que viven ahí, ¿no? Que a todo esto se murió la hija de Hugh. ¿Vieron que tiene una hija enferma? Sí. Y él dice, no voy a permitir que pase lo que pasó con nuestra hija que se murió fuera de cámara. No nos importa, digamos. Y esa es la motivación de este personaje que es totalmente distinto al Hugh del libro. Totalmente distinto. Yo estoy asumiendo que lo quieren hacer evolucionar, pero fuera de eso no sé. Bueno, ya sabemos a dónde fue la esposa. La batalla al Gullet la mandaron a la temporada 3, que tiene que ser al principio, primer capítulo. Tengo que partir con eso, sí. Porque después tenemos batallas futuras, gente, que van a venir. En la Tierra de los Ríos tenemos dos batallas importantes. Sí, dos grandes batallas. Tenemos Tumbleton 1 y 2. Que eso es en el Ridge, ¿cierto? En el Dominion, creo que es. Bueno, no sé, está en la frontera. Tenemos después, bueno, al Gullet serían 5. Tenemos todo lo que pasa en King's Landing. Tenemos un par de batallas afuera. Por lo menos dos. Y esto está a llegar hasta la cuarta temporada. Si en esta temporada tuvimos una batalla en cámara, una que no, ¿dónde más van a meter todas estas otras batallas? Porque la del Gots Eye, que asumo que están llevando a eso, con el final de esto también, ¿no? Con las fuerzas Lannister y las fuerzas del norte y las fuerzas de los ríos. Daría la impresión de que están yendo a ese lugar. Esa tiene que estar, sí o sí. Pero me parece que se van a comer muchas de estos enfrentamientos. Y ahí, la pregunta es, ¿cómo van a empezar a caer los jugadores también, no? Digan, ¿qué opinan de las batallas? A mí lo que me pasó con el libro es que yo estimaba igual unas cuatro temporadas para la serie. Pero asumiendo que la segunda temporada termine con la llegada de Rhaenyra a King's Landing. Y eso implicaba que el gol este pase antes también. ¿No pasó? Y ahora, no sé, yo creo que... No sé dónde van a sacar presupuesto para esto. Pero asumo que a lo mucho daría para que la tercera temporada le acorten otros dos capítulos para hacer dinero. Y cada capítulo sea una batalla. No se me ocurre de otra forma. A ver, ellos tiraron que a esta temporada le faltan dos capítulos, claramente, porque la batalla al Gullet debería ser el episodio 9, que es el penúltimo. Y el penúltimo episodio siempre pasa algo importante. Y después un episodio final como para sentar las bases para lo que viene después. Faltaron esos dos episodios. Terminó justo antes de... También pasó que la filmaron en las huelgas de guionistas, huelgas de actores y demás. Pero como ellos siguieron grabando, en realidad, estaban en Europa y tenían el sindicato de los actores británicos. Entonces como que pasó por arriba. No es excusa, porque la usaron como excusa, las huelgas del año pasado. Para decir que... Pero si ya estaban escritos todos los guiones. Ya estaban filmando para cuando llegaron las huelgas. Ya la escribieron así, la temporada. Pero tal vez le complicó en el set mismo el tema de los... Tengo entendido que había libretos que no estaban terminados en el set. Creo que tiene más que ver con que Discovery se compró Warner y fusionaron Max y HBO y todo eso. Y deben haber estado recortando cosas. Y dijeron, bueno, le sacamos un trozo de presupuesto a esta serie para... Y los tipos dijeron, bueno, hasta acá llegamos, ¿no? Con lo que hay. Conclusiones. ¿Qué esperan ustedes para la temporada 3 y 4? ¿Y creen que hay posibilidad de que mejore el nivel? ¿O creen que esto ya es como una especie de temporada 5 de Game of Thrones que lo que sigue no va a ser mejor? ¿Qué opinan? La carta que les va quedando es que toda la tercera temporada sea una batalla a otra. Salvo... Si la guerra. Y que le pongan todo el presupuesto a eso, si no tiene otra. Porque... Hasta ahora pareciera que estuvieron como... Estuvieron... No sé si rellenando necesariamente porque entiendo que tenían su historia y tal cuestión. Pero... No es el espacio... Ocuparon más espacio en eso que lo que deberían. No sé si esperar algo mejor en base a lo que vi. Pero sí puedo esperar que la batalla de dragones sea bien hecha. En base a lo que vimos en la batalla de lo... En lo de la muerte de Rannis. La batalla de Ruskrores. Bueno, igual tiene un asunto esta serie de que las batallas tienen mucho enfoque. Obviamente la gracia de la batalla son los dragones. Y por lo tanto ese elemento de intimidad en medio de la muerte que tenía Juego de Tronos. Porque si hay algo que mantuvo el nivel incluso fuera después de... Salvo cosas. Salvo varios. Hubo otro piezo claramente. Pero es algo que había que era entretenido ver al menos en Juego de Tronos. Incluso después de la temporada 5. Era que el capítulo 9 que tenía siempre una gran batalla. Era entretenida. Al menos daba para escudir. Y ahora con los dragones esto... Ya lo que... Cuanto pelee la gente de abajo ya no importa. La estrategia... Claro, la estrategia del terreno es... Pero bueno, va a haber un par de batallas donde no hay dragones. Así que podríamos... O al menos una batalla buena sin dragones va a haber. Bueno, espero que ahora sí haya más dragones danzando. Porque pues ya también va a llegar Deron. Que es el que básicamente se la pasa luchando también. Entonces sí, espero que haya más acción. Y menos escenas de pláticas que pues... Siento que no apretan mucho. Está bien, está bien. Yo, honestamente, creo que no va a ir a mejor. ¿Por qué? Porque las semillas... No de dragón. Las semillas de la serie están puestas ya en que ciertas actitudes y personalidad de personajes importantes como son Rhaenyra y Alicent, que son los dos grandes motores de los dos bandos, no se parecen en nada a los del libro. No van a parecerse a las del libro y van a intentar siempre, los de la serie, van a intentar que estos dos personajes no tomen las decisiones difíciles. Y por otro lado, está dando vueltas la profecía de Aegon el Conquistador, canción de hielo y fuego y bla bla bla, que no tiene nada que ver con esta trama. No tiene nada que ver con esta guerra. Entonces los objetivos básicos de los dos bandos ya no están unificados. Rhaenyra no pelea porque quiere el trono, Rhaenyra pelea porque el trono lo tiene que tener ella para poder pasar esta información, básicamente. Tiene que cumplir su cometido como descendiente Targaryen, más que ella quiere el trono. No lo siento como que lo quiere, de hecho, Rhaenyra, si no fuera por esto, bien podría haber dicho, bueno, ya fue, no me interesa. Mientras tanto, los verdes, pareciera que lo saben ahora con Helena, pero no, entonces están peleando porque sí. Y el único obvio acá y lógico que es que Eamon, que pelea por su casa y su familia, que debería ser Alicent, más que Eamon, tampoco tiene refuerzo porque nadie en la familia le da bola. Otto sería el único que le da bola y terminó preso en la saber en dónde, ¿no? Sí, no, para mí ya esos cambios que estaban algo presentes en la temporada 1, pero desarrollados fielmente acá, han cambiado todo el eje del libro. Y ya, entonces, no importa lo que hagan, no importa si adaptan más o menos bien, no van a poder nunca poner de vuelta en lugar a estos dos personajes principales. Y me va a interesar mucho ver cómo Rhaenyra reacciona a lo que pasa en King's Landing, si intentan adaptarlo parecido, con la actitud que tiene acá. Porque con esta actitud va a ser rarísima toda esa subtrama, pero rarísima. Bueno, ¿algo más que quieran comentar? Bueno, comentar nomás que en el libro una gracia que tiene la guerra es que los dos bandos luchan tanto por motivos buenos, en cierta forma, como por motivos malos, egoístas a la vez. Los dos bandos ganan tanto como pierden. Entonces los dos tienen momentos de gran victoria, pero también, o sea, los dos tienen una gran victoria en la guerra en general, y los dos tienen una gran derrota también en la guerra. Entonces nadie gana y nadie pierde, y al final todo queda simplemente peor para todos. Esa es una gracia, pero aquí ya con el tema de la profecía, ya con todo el asunto, ya queda claro que en el mando bueno y que en el mando malo. El objetivo de la danza de los dragones para George Martin era buscar una excusa para matar a todos los dragones, porque no tienen que estar en el presente, básicamente. Ese era el punto de la trama, pero bueno, acá se están perdiendo un poco. No mueren todos, pero sí. Para que ya no sea natural verlos. Sí, exacto. Bueno, muchas gracias a los dos por venir al canal a comentar esto. Bueno, Matías, otra vez retorna. Mariela, muchas gracias por aceptar la invitación. Espero que lo hayas disfrutado. Gracias. Acuérdense de dejar un like y un subscribe. Díganlo ustedes, a ver. Convenzanme a la audiencia de que se suscriban al canal. Tenemos que llegar a 10.000 suscriptores. Denle like si quieren ver críticas de varias temas, de varias series, de varias películas que están siendo discutidas en este momento. Correcto. Es una revisión muy buena y distinta a la que ven habitualmente. Perfecto. Siempre de acuerdo. Peleo harto con este idiota. Da barata discusión este texto. Che, podríamos estar debatiendo esto. Bueno, lo venimos debatiendo semanas ya en realidad entre nosotros. Así que, bueno, nada. Gracias también a los miembros del canal. Tengo que agradecer eso. Vayan a mis redes sociales porque la gente no me está siguiendo en las redes sociales. Ah, bueno, sí. Y nada, recomendación. Vean, obviamente, todas las reviews que hice de La Casa del Dragón para análisis más profundos de todo lo que estuvo pasando. Nos estamos viendo en el próximo video, gente. Gracias por estar. Gracias.